Salmo 47. Del Maestro de Coro. De los hijos de Coré. Salmo. Pueblos todos, batid palmas, aclama a Dios con gritos de alegría. Porque Yahvé, el Altísimo, es terrible, Rey grande sobre la tierra toda. Él somete a nuestro yugo los pueblos y a las gentes bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra herencia, orgullo de Jacob, su amado. Sube Dios entre aclamaciones, Yahvé al clangor de la trompeta. Salmo diad para nuestro Dios, salmo diad, salmo diad para nuestro Rey, salmo diad. Que de toda la tierra Él es el Rey, salmo diad a Dios con destreza. Reina Dios sobre las naciones, Dios, sentado en su sagrado trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Pues de Dios son los escudos de la tierra, Él, inmensamente excelso. OJOS DE ARGOZAR Subtitulado por Jnkoil Gracias.